Matías Lamens, que ya estaba, en realidad estaba sentado, nosotros se lo mostramos a ustedes, pero además estaba atento al informe de Noe Barral Grigera. Matías, gracias por venir, primero que nada. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bien. Matías, se ha generado, fundamentalmente en gente que manda mensajes o cuando uno ve en redes, expectativa en torno a tu figura. Y quiero abordar esa cuestión en unos minutos, porque a lo mejor, yo no sé, los que hacemos periodismo, la gente de la política o del deporte o de las empresas, etc., sabe quién sos. Ahora, yo no sé si mi tía Ana, la que manda un beso de Bahía Blanca, que está en Bahía Blanca, sabe quién es Matías Lamens. Si vos tuvieras que definir, para el que no te conoce que está del otro lado, quién es Matías Lamens, ¿qué dirías? Un tipo común, un tipo común que tiene responsabilidades extraordinarias desde hace unos años, porque me toca conducir uno de los clubes más importantes de Argentina, pero un tipo común que es hijo de una inmigrante española que escapó de la guerra civil, de un tipo que vino de Santa Fe con un brazo atrás y otro adelante, sin un mango, que no terminó la primaria y se puso a trabajar, y que en ese sentido, para mí es un gran orgullo ser hijo de alguna manera de la movilidad social que en algún momento tuvo la Argentina. Soy el papá de Ana, que es mi gran debilidad, que tiene cuatro años, tengo una mujer hermosa que se llama Mariana, que es investigadora del CONICET, tengo 39 años, soy abogado, nunca ejercí mi profesión, porque desde muy chico me puse a trabajar, y desde, como te contaba, desde hace siete años, tengo la responsabilidad y el honor enorme y el orgullo de presidir el club que amo, que es San Lorenzo Almagro, que es el club del cual me hizo hincha mi padre, que murió cuando yo tenía siete años. ¿Tenés una formación, soy abogado, tenés una formación de escolarización en la educación pública, en la educación privada? ¿Te parece que esto gravita, que no gravita? Sí, claro que gravita, gravita y mucho. Yo tengo la, a diferencia del presidente de la Nación, yo tengo la suerte de haber caído en la educación pública, tuve la posibilidad y la suerte y el privilegio de ir a la Nación a Buenos Aires, que es algo que a mí me gustaría que en algún momento tengamos un gran acuerdo como sociedad y podamos emular el caso de Buenos Aires en toda la ciudad, en todo el país, en toda la provincia, porque yo siempre digo que cuando hablo de la Nación a Buenos Aires y también de la UBA, soy egresado de la UBA, digo que me produce un doble orgullo, el primero sin duda la excelencia académica, ¿no? Pero también me produce muchísimo orgullo que sea gratuito, que todos, que el hijo de cualquier vecino pueda acceder a una educación de excelencia como la que pueda dar un colegio con la Nación a Buenos Aires y como va la Universidad de Buenos Aires, que para mí es un gran orgullo para todos los argentinos. Ahora, Matías, cuando uno ve o recorre un poco lo que vos estás contando, decís que sos hijo de dos personas que tuvieron que pelearla mucho, digo, lejos de un origen de cuna de oro, vos tenés por fuera, digamos, de la pasión, por lo que sí recién haría alguna chicana futbolística, pero no lo voy a hacer, de San Lorenzo, no, ninguno, imagínate, ninguno. Respecto a San Lorenzo, tenés tu trabajo en el sector privado, que te va muy bien también, entonces te ha ido bien en la sociedad civil, digamos, con San Lorenzo, ahora podemos hablar, digamos, porque cuando uno de afuera ve la película, da la sensación que, reitero, como hincha de otro club, como un observador, que dejó de tener problemas que tenía, tuvo algún saneamiento institucional, y además ha ganado la Copa Libertadores, y que la foto del día de hoy es un mal presente futbolístico. Pero digo, al margen de lo de hoy, que también me gustaría escucharte sobre eso, vos ves, bueno, yo lo digo siempre acá en la radio, yo no veo ningún motivo porque una persona, hoy, que le va bien en lo que hace, y tiene un cierto prestigio en su vida civil como ciudadano, querría incorporarse a la política, que entiendo que es algo que puede llegar a ocurrir en tu caso. Mirá, yo te... la verdad que no... siento que no me puedo quedar de brazos cruzados, no me puedo quedar en el límite de mi casa mirando las cosas que pasan. Yo siento que estamos en una crisis social muy grave, a minutos de una crisis de las más grandes que ha tenido el país. Algunos de los datos los contaba antes Julián, hay tres millones nuevos de pobres en tres años, hay un millón de indigentes, lo que está pasando con el empleo, gravísimo, vamos a llegar a 12 sobre el final del año. La verdad que la situación y los números que uno ve son muy preocupantes, ¿no? Lo que pasa con las pymes, lo que pasa con los comercios, 25 pymes cierran por día, solamente en capital y con urbano, 80 comercios. Entonces, cuando uno ve esos números, cuando ve lo que está pasando hace un mes, salió la nueva noticia de que no había vacunas, de que el Estado no podía probar vacunas. Si llegamos a ese nivel, digo, estamos ante una crisis importante. Yo no me siento cómodo, no me siento bien conmigo mismo, si me quedo en mi casa, si no hago nada, si no, desde el lugar que uno le toque, cualquiera sea, sin hablar de candidatura, sin hablar de política, sin dar... Yo creo que en Argentina también hace un tiempo se habla mucho entre el círculo rojo, se habla mucho entre políticos. Y yo creo que es un momento muy delicado, que es un momento para darle un mensaje a la gente. La gente me parece que va a tener ganas de ir a votar y poner el sobre esperanza. Va a querer votar, no va a querer votar con bronca, con odio, va a querer votar esperanza. Algo que lo saque de este presente. La gente, Iván lo contaba antes, Julián, la gente no llega a fin de mes. Hace mucho que la inflación le viene ganando el salario. Entonces yo me sentiría muy mal si la pobreza trepó, te decía recién, 3 millones de personas. Es el crecimiento más alto que tuvo desde el 2002. O sea, estamos hablando de la crisis más grande que tuvo el país, 2001-2002. O sea que estamos en algunos niveles que son muy preocupantes, que yo creo que todos como sociedad tenemos que empezar a atender estas cosas y a pararlas a tiempo. ¿Vos crees que a la Ciudad de Buenos Aires no le escapa eso? No tengo ninguna duda de que no le escapa. La Ciudad de Buenos Aires tiene por ahí muy buena prensa en algunas obras que se han hecho, que seguramente están muy bien, pero también podríamos hablar de esas obras, pero en términos estrictamente sociales la ciudad tiene 650.000 pobres. Más del 20% de los porteños están en situación de pobreza. Hay 200.000 indigentes. La indigencia se duplicó en 3 años. De 100.000 a 2015 pasaron a 200.000 indigentes. Los números de lo que pasa con el desempleo. Sobre el total de desempleo de la provincia, el 50% de esos desempleados son jóvenes. Chicos de menos de 29 años. Hoy se ve un informe de una fundación prestigiosa que decía que los chicos porteños están emigrando a otros países. Estamos en una situación, yo te digo que es muy preocupante. El día de mañana, te lo digo pensando en términos y en perspectiva histórica, yo creo que el día de mañana nuestros hijos nos van a preguntar, bueno, pasaba todo esto en el país y vos quisiste. Entonces, yo la verdad que no me permitiría contestarle, prefiero decirle, mira, me involucré, traté de cambiar y perdí. Pero no me perdonaría decirle, no hice nada. Y de qué manera, y ahora quiero volver también, porque seguramente, digo, yo lo conozco por otros clubes, digamos, pero la vida interna, la vida interna de los clubes conviven, por supuesto, de los hinchas, muchísimas y diferentes visiones, bueno, de la gestión, por supuesto, del club y de la Argentina. Así que después te quiero preguntar también sobre eso. Pero cuando decís, quiero participar, ¿por qué ahora? Y te tengo que preguntar porque el discurso que vos tenés o el lenguaje que manifestás, la verdad que es bastante parecido a lo que uno viene escuchando en la oposición. Digo, me dispara que lo veo acá a Alberto Fernández en el wall, pero da la sensación que están hablando un lenguaje parecido. Mira, yo creo que el gesto de hace 10 días, de hace 15 días de Cristina, es un gesto de una audacia tremenda. Me parece que yo hace mucho que vengo sosteniendo que la grita nos conducieran dos trenes a 200 kilómetros por hora, directo a chocar contra la pared, que había que desengrietar. Yo nunca compré ese negocio de la grieta. Y en ese sentido celebro, lo celebro y me entusiasma el gesto de Cristina. La verdad que me pone contento también que haya elegido un tipo como Alberto Fernández, que es un tipo que la ha criticado mucho, que ha sido muy duro en muchas cuestiones del mandato de Cristina, del kirchnerismo, y no se ha... ha mantenido esas críticas, y aún así fue elegido por Cristina para ser presidente. Entonces yo eso lo celebro y me parece un hecho político que ninguno de nosotros puede obviar. Digamos, esto reconfigura el escenario político sin ninguna duda y hace que todos nos replanteemos cómo vamos a hacer para enfrentar lo que yo creo que va rumbo a ser una catástrofe social. ¿Te ves compitiendo ahí? Te lo pregunto porque... o participando ahí, porque ya han manifestado, se ha mencionado, es por supuesto una obviedad lo que voy a decir, pero la posibilidad de que vos seas candidato a jefe de gobierno porteño, ya han manifestado también su voluntad de ser Victoria Donda, Mariano Recalde. ¿Te ves participando de ese espacio? ¿Están en conversaciones? ¿Cómo viene esta situación? Yo creo que hay que hacer un gran frente opositor, Iván. Creo que hay que hacer que ya repetir lo mismo de siempre, para tener los resultados de siempre, me parece que es algo que no sirve. Y que tenemos que empezar a trabajar para cambiarlo. Armar un gran frente opositor, convocando a todos, a todos los sectores de la oposición de la ciudad. Yo creo que ganar la ciudad sería un hecho histórico. Después de 12 años, en los cuales gobierna el macrismo, gobierna el PRO. De la misma manera, los problemas que no han resuelto en 12 años, no los van a resolver ahora. Creo que es buena la alternancia. Es un poco el discurso que tenían ellos cuando pedían que cambiemos, que es buena la alternancia en el poder. Bueno, yo creo que es lo mismo. Creo que es sano que eso exista. Creo que es sano que distintos signos políticos puedan conducir el país. Con algunos, con la ciudad también. Y en ese sentido, yo creo que armó una gran paso opositora, donde se convoque a todos los actores de la sociedad civil también. Hay mucha gente muy importante en la sociedad civil que tendría que expresarse, que tendría que estar, que tendría que ser parte de este gran frente opositor. Si se te ocurre a alguien... Yo he tenido charlas con Facundo, Manes, por ejemplo, tipos que son prestigiosos en la sociedad civil, y que me parece que sería interesante que participen de esto. Y lo he hablado también con Alberto Fernández, y con mucha gente, y con Mariano Recalde también. Yo creo que es bueno que hagamos un gran frente opositor. Está claro que con el quinerismo solo en la ciudad no alcanza. Nosotros tenemos que armar un gran frente opositor, plural, amplio, que interpela a todos los ciudadanos, que les podamos hablar de otra cosa, que les podamos mostrar que hay otra forma, que se pueda hacer política de otra forma. Nosotros lo hicimos en San Lorenzo. Cuando yo empecé en San Lorenzo, Iván me decían, mis amigos, no te metas, ¿qué vas a hacer? La barra brava, el fútbol es una locura. Y se puede, y lo hicimos. Y San Lorenzo está en una situación catastrófica. Y acá me remito a lo que decías por ahí de la vida interna del club y de este mal presente futbolístico. Lo que nunca hay que perder, y no hay que perderlo cuando uno analiza cualquier institución, el país, la ciudad, un club, es la perspectiva histórica. Cuando nosotros llegamos en el 2012, a cualquier en San Lorenzo le preguntabas, bueno, ¿qué querés? ¿Cuáles son los mayores sueños que tenés? Ganar la Copa Libertadores y volver a Guedo. En cinco años de gestión nosotros hicimos las dos cosas. Los dos hechos más significativos de la historia del club. Y eso lo hicimos trabajando, con mucha honestidad, sobre todo también, aunque parezca un poco cursi, digo yo, con mucho amor. Lo único que te puede mover para, y respondo tu segunda pregunta, ¿qué te mueve? ¿Por qué te metes? Porque tengo ganas de cambiar las cosas, porque tengo ganas de demostrar que se puede hacer de otra manera. Que también, quienes somos tipos normales, que caminamos por la calle sin custodia, sin chofer, tenemos la posibilidad de involucrarnos y de cambiar la realidad. Recién decías, hablabas en plural, en San Lorenzo. ¿Cómo es convivir con una figura de la potencia, digamos, de Marcelo Tinelli? ¿Cómo es esa convivencia? Supongo que es dentro de San Lorenzo, pero también debe ser fuera del club. Bueno, yo tengo una convivencia muy buena. Marcelo es un amigo, yo voy a estar agradecido por vida. A mí me dio una gran posibilidad. Yo tenía 32 años, era un hincha, un socio más. Siempre fui, como te decía, para mí San Lorenzo me representa mucho más allá de los 11 jugadores que salen a la cancha el domingo. San Lorenzo es mi historia, es mi viejo, es parte de mi identidad. Y en el 2012, cuando San Lorenzo sufre una crisis terminal, desde todo punto de vista, institucional, futbolística, Marcelo me convoca, me dice que tenemos que hacer algo, y me ofrece ser candidato a presidente. Y bueno, después creo que pudimos demostrar que estamos a la altura de semejante responsabilidad, pero yo le voy a estar agradecido todavía a Marcelo. Y la convivencia con él es muy buena. Por supuesto que tenemos diferencias, porque manejamos juntos y con otros compañeros de la comisión directiva un club que tiene muchísimas aristas, no solamente el fútbol. Y en eso, por supuesto, que hay diferencias. Pero yo creo que las diferencias son sanas. Que es bueno que existe un equipo donde se plantean diferencias, donde uno puede expresar una visión sobre una cosa, otro algo diferente, y después sí llegar a un consenso para tomar decisiones. Generacionalmente, si tuvieras... Dios, generacionalmente es una idea arbitraria mía en este momento, porque como dice un amigo mío, la juventud es una enfermedad y se cura con el tiempo también. Pero, ¿qué dirigentes de tu corte generacional te parecen hoy que si vos fueras un alquinista o si fueras un ajedrecista, incorporarías a un gran esquema? No solo en la ciudad, sino también, te digo, a nivel provincial, a nivel nacional. Mirá, Acho, más allá de los nombres propios, pero ahora con esto que me planteaste me ocurre uno. El otro día estuve con Ophelia Fernández. Ophelia Fernández es una chica que tiene 19 años, que fue presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Y me parece que hay que empezar, que también es la expresión del movimiento de mujeres. Yo creo que el movimiento de mujeres es la nueva justicia social argentina, ¿no? Nadie lo puede desconocer lo que está pasando. Y tiene diferentes... Tiene pocos referentes, porque es muy transversal, pero tiene diferentes voces. Y una de las voces que a mí más me seduce, que más me gusta, es la de esta chica. Justamente por lo que decía, fue una cuestión generacional. ¿Llegó el momento también de asumir, en términos generacionales, la responsabilidad de hacer algo por este país? Sí, tiene 20 años menos que vos, Ophelia, te voy a decir la verdad, ¿no? Me mataste. No, bueno, generacionalmente, Ophelia Fernández creo que debe tener 20 años, 18, 19, 20 años. Yo creo que hay muchos dirigentes muy valiosos, con los cuales uno puede comulgar más o menos, pero, bueno, generacionalmente, bueno, yo también soy más grande que yo, pero Martín Lustó, yo creo que hay tipos que son valiosos. Después, uno puede coincidir o no, y puede tener, por ahí, algunas diferencias que es sano expresarlas, pero generacionalmente yo creo que hay tipos que son valiosos. Volviendo, Matías, a la cuestión electoral, netamente electoral, manifestaste que viste con agrado la movida, por decirlo de alguna manera, esto es una, déjame decirlo a mí así vulgarmente, de Cristina y la candidatura Alberto Fernández, y la posibilidad de armar un frente amplio opositor en la ciudad. Si eso ocurre, si se genera un frente amplio como el que vos estás pensando, ¿tenés la voluntad de ser candidato? ¿Te gustaría participar? ¿Cómo estás pensando eso? Sí, yo estoy dispuesto a ser candidato, pero no lo planteo en términos personales, no digo, yo tengo que ser el candidato a ese espacio, me parece que así no se puede construir nada. Yo lo que digo es que estoy dispuesto, estoy dispuesto, como bien me preguntabas vos al principio, es un sacrificio, es un sacrificio en términos personales, en términos laborales, en términos familiares. Además, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo porque me parece que se va a necesitar de nuestra generación, vamos a tener que aportar algo, nos tenemos que comprometer, es, insisto, la situación, la explicaba antes Julián, y yo lo comparto, y además venimos trabajando hace un tiempo ya con algunos economistas, algunos de ellos muy reconocidos internacionalmente, uno es Martín Guzmán, que en la mano derecha es Stiglitz, el premio Nobel que trabaja en la Universidad de Colombia con él, y la verdad que lo que te cuenta que ven de Argentina de afuera, esto de que Argentina se volvió a insertar al mundo, yo les recomiendo que escuchen que dicen las universidades norteamericanas, ¿no? Y cómo nos, en todo caso, cómo nos insertamos, y si nos gusta habernos insertado así, entonces, volviendo a tu pregunta específicamente, yo no hablo de candidaturas en términos personales, me parece que eso me hace muy mal, y que la gente no quiere escuchar hablar de candidaturas, de quién va a ser, de rosca, quién se baja, quién sube, por qué, nosotros, yo estoy para aportar un espacio para, de alguna manera, detener lo que considero que puede traer consecuencias irreversibles para el país, si este gobierno realige cuatro años más. Noe, Matías, buenas noches. En una entrevista que diste en la revista Panamá, contabas sobre tus equipos de trabajo, y cómo están analizando la situación de las ciudades de hace tiempo. ¿Tenés pensadas qué, tres, cuatro, no sé, las primeras medidas que te gustaría tomar si eventualmente llegás a gobernar la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo te vas? Buenas noches, Noe. Mirá, la ciudad de Buenos Aires es la número 16 entre las 151 ciudades más importantes del mundo en términos de presupuesto. Tiene, para darte un dato de color, tiene el PBI per cápita de Bélgica. Entonces, lo primero que nosotros nos podemos permitir, porque, además, inevitablemente tiene que ver ya con una cuestión de seguridad, que es algo que a la gente le preocupa mucho, es tener pobres. Nosotros, yo creo que es una afrenta para todos los porteños tener 600 mil, 600 mil personas bajo la línea de pobreza, tener 200 mil indigentes. Recién llegué al canal, estacioné sobre oyeros y hay una persona dormiendo en la calle. O sea, que eso es lo primero de lo que tenemos que ocupar. Hasta te digo por una cuestión humana, y por una cuestión de que esos chicos, de que los niños de esas familias pobres, bueno, lo que ya sabemos, se alimentan mal, no van al colegio. Entonces, estamos causando un daño de generaciones. Eso es lo primero que hay que atender. Y después hay que atender las cuestiones cotidianas. Yo no estoy tan de acuerdo, como se dice que, bueno, que la gestión, qué buena es. Yo, la verdad, veo que han prometido cuando asumieron, por ejemplo, un tema muy porteño es el de los subtes, ¿no? Han prometido cuando asumieron que iban a hacer 10 kilómetros de subte por año, y terminan haciendo 10 kilómetros en 12 años. La gente hoy viaja muy mal, y viaja un millón y medio de personas por día en subte. Y viaja muy mal, y viaja mal porque faltan vagones, porque faltan frecuencias, porque el horario es reducido. El horario del subte es uno de los más cortos del mundo. Y no vuelo a la calle Corrientes, que yo creo que está bien, me gusta, pero tenés que ir en auto a la calle Corrientes, ¿no? Salís del teatro y no podés tomarte el subte. Entonces, es una ciudad que por ahí tiene que ver también con el desgaste de tantos años de gestión, y creo que no está pensada para que podamos vivir bien los porteños. Yo veo que en la calle, además, hay violencia. La gente está incómoda, no viaja bien, no vive bien. Se agarra una piensa en los semáforos. O sea, hay que darle una dosis de cordura y también de bienestar. Hay que ayudar a que la gente viva bien. La gente vive mal y está enojada, perdón, porque vive mal. Porque llega estresada, porque no llega a fin de mes, porque viaja mal. Entonces, es inevitable que la gente esté alterada. Hay que trabajar en devolverle a los porteños una situación de confort. Juli y Matías Géter, buenas noches. Vos decías recién, hay que enfrentar la catástrofe social, y recién dijiste, la gente vive mal. Obviamente, uno infiere que hay algo de la actual crisis económica en el medio, en todo eso. Además, vos tenés tu emprendimiento, tenés tu PYME. Digo, ¿cómo lo relacionás con este momento crítico en términos económicos? Digo, ¿se le hace difícil a alguien que tiene una PYME llegar a fin de mes, tratar de mantener los puestos de trabajo? Digo, ¿cómo estás viendo eso? Mirá, yo tengo una PYME que arranqué con mi mejor amigo en el 2003. Pusimos un local a la calle, muy pequeño. Nos fue bien, llegamos a tener siete locales, vendimos los fondos de comercios locales y tenemos una empresa de distribución en la cual empleamos a más de 60 personas. Hoy es distribución de bebidas, el consumo vacío está absolutamente caído. Es imposible trabajar con bancos, es imposible obtener financiamiento para crecer, para comprar un Clark, para comprar un camión, las tasas al 70%. Ninguna PYME puede resistir eso, ningún emprendedor puede resistir eso. Porque escuchamos mucho en estos tres años de, bueno, los emprendedores, hay que apoyar el PYME. ¿Y qué emprendedor puede empezar con estas tasas? Y la verdad que, bueno, el dato que le da Iván, 25 PYME cierran por día entre el conurbano y la capital. En la Ciudad de Buenos Aires hay menos PYME que en el 2010. Todos los datos de los que hablamos son todos retrocesos. Hemos retrocedido 10 años. Y creo que el daño es irreversible, porque las PYME son las principales generadoras de empleo, Julián. Las PYME generan prácticamente el 80% del empleo del país. Entonces, si no cuidas al empresario PYME, al tipo que apuesta, al tipo que no se va a llevar la plata afuera. Esos tipos, nosotros tenemos todo el patrimonio acá. Nosotros no tenemos cuenta en Suiza, en Luxemburgo. Nosotros crecemos acá, tenemos a nuestros hijos acá, jugamos al fútbol acá, en la plaza de acá. Somos tipos que realmente vamos a terminar haciendo crecer a este país. Si a nosotros nos apoyan, si a nosotros nos cuidan, si no hay una política real de protección a las PYME, de protección al empleo, de protección a la industria nacional. Matías, estás dando un diagnóstico grave de la situación como alguien que quiere incorporarse, que quiere participar. En términos nacionales, ya tenemos más o menos orientado que el presidente va a ser candidato nuevamente. Está la fórmula de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, y no se ha generado... Bueno, La Habana dice que va a ir por consenso 19, se está debatiendo eso, y Argentina Federal no ha generado una arquitectura. Súper que vos no participás. El ciudadano Matías Lamens, este que vos acabas de mencionar, que en 2003 armó la empresa, a nivel nacional, ¿qué fórmula ve con buenos ojos? Yo supongo, por lo que me mencionaste recién, que la respuesta es cantada, digamos, pero... ¿Qué estás viendo que puede ordenar esto que vos... el diagnóstico que vos acabas de hacer? No, yo insisto, Iván, yo celebro la actitud que tomó Cristina, celebro que se haya nominado a alguien como Alberto Fernández, y además me gusta el mensaje, me gusta que llamen a más a una PASO, me gusta que digan que se necesita la unidad de toda la oposición, me gusta que la respuesta de Alberto Fernández, creo que ayer o antes de ayer, cuando le preguntan por más, dicen que vengan a la PASO, que esté invitado, que vengan todos. Yo creo que hay que replicar ese modelo en la ciudad, hay que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que hacer una gran coalición opositora para enfrentar a esto, que yo creo que nos conduce, como te digo, a un daño que va a ser irreversible. Va a ser un daño de generaciones. Matías, realmente muchas gracias, muy gentil por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Matías Lámez, presidente de San Lorenzo, con algunas definiciones que seguramente van a dar que hablar y mucho. Nosotros tenemos que hacer una pausa muy, pero muy cortita, y ya estamos con ustedes.